si mire yo vine a buscar ayuda y viene a buscar ayuda donde por múltiples razones por historia por hermandad estoy seguro que es el sitio más cerca y donde más lazos tenemos para conseguir esa ayuda vengo a buscar ayuda y podemos hablar de todo el tema democrático de la oea de todo lo que tiene que ver con el tema político y lo que esperamos nosotros la comunidad internacional pero la visita esta visita por estas horas a colombia es para buscar ayuda en dos temas fundamentales comida y medicina esa diplomacia que vemos en la oea esa diplomacia no es la diplomacia de los venezolanos esa es la diplomacia madurista allá van a la oea no a defender al pueblo venezolano y yo a mí me gustaría ahorita sus preguntas hacer algún comentario de lo que yo siento vergüenza pena del embajador montada que representa maduro en la oea cuando el embajador colombiano en su demostración como otros países de solidaridad en la situación de nuestra venezuela tener que aguantar esa esos insultos de parte del señor montada así yo creo que él una expectativa éste y tiro interesado.